Bueno, seguidores de Fútbol Modesto Madrid, estamos aquí en los campos de Guti y estamos con Carlos Ortiz y con Rodrigo Escudero, que son jugadores de la agrupación deportiva La Plata de Torrejón un equipo que juega en el grupo 7 de tercera regional Así que nada, lo primero muchas gracias por dejarnos entrevistaros y compartir un ratito de charla futbolera con nosotros A ti, gracias a ti Nada, así para empezar, contarnos un poquito a ver cómo es vuestra trayectoria, en qué puesto jugáis Bueno, pues yo la verdad es que nunca había jugado federado porque tuve responsabilidad desde muy joven y bueno, siempre he estado jugando pero a nivel de Liga de Fútbol 7 y tal y nunca había jugado federado hasta el año pasado que jugaba en Veteranos con La Plata también y el año pasado probé con el regional y bueno, al final me quedé el año pasado y este año, son los dos únicos años que he jugado en Federal ¿Tú eres Carlos? Carlos Vale, para que lo sepan los seguidores ¿Y tú? Bueno, pues yo llevo 22 años jugando al fútbol me apuntó a mi padre con 7 añitos aquí a La Plata y jugué 18 temporadas en La Plata luego me fui dos años al Juventud, que me fui a segunda regional y estuve jugando ahí dos años y luego volví aquí en total llevo jugando en La Plata 20 años Vamos, se puede decir que eres un maldini, ¿no? del fútbol regional porque estar tantos años en el mismo equipo Bueno, en la regional yo creo que llevaré desde los 18 pues prácticamente 9 o 10 aquí en La Plata 20 Y de todas esas temporadas, ¿cuál es la que más entusiasmo te da al recordar? Pues he jugado 22 años y hemos sido campeones de Liga un año en cadetes de segundo ganamos la Liga y luego fuimos a jugar la Donosti Cup a Donosti ¿Y qué se siente cuando vas a jugar esa copa en la que hay tantos equipos que seguramente os llevan hasta de excursiones por ahí al Montigueldo y sitios por ahí? Pues la verdad es que para mí han sido una de las vacaciones más bonitas que he vivido nunca porque con los amigos de toda la vida y haciendo lo que más te gusta que es jugar al fútbol ir a la playa antes de los partidos fue la hostia y la verdad es que es un recuerdo que nunca se me va a olvidar ¿Y tú tienes alguna temporada en especial que recuerdes? ¿Algo que recuerdes en especial? Bueno, el año pasado porque como nunca había jugado en Federado y empecé a jugar justamente el año pasado pues bueno, para mí fue una temporada especial que después de tener 40 años empecé a jugar en regional y a centrarme en la categoría jugué casi todos los partidos y este año voy más o menos igual o sea que estoy muy contento el año pasado porque ya te digo, fue el primero que jugué ¿Cuál es vuestro puesto habitualmente? Yo lateral derecho Yo he jugado toda la vida de central salvo los dos años en la juventud que jugué de lateral derecho ¿Y cómo definiríais vuestro estilo? Viendo que sois defensas, ¿cómo lo definís? Pues bueno, la verdad es que tampoco somos un equipo muy defensivo todavía este año sobre todo no hemos terminado de tener el sistema de Querer Mister porque hemos empezado bastante tarde no teníamos muchos jugadores y ahora es cuando estamos empezando un poquito a definirlo pero bueno, somos un equipo que sale a jugar y no sale a quedarse atrás y bueno, ya te digo, estamos todavía un poquito en proceso ¿Y personalmente cómo defines tu estilo de juego? ¿Mi estilo de juego? ¿Eres el típico lateral que le gusta subir? ¿O prefieres cuidarte las espaldas y no pasar del centro del campo? Ya no estoy para subir mucho, entonces pues bueno sobre todo duro, intentar que no pasen por mi banda y bueno, pues si surge alguna ocasión subo pero vamos, tampoco estoy ya para subir en toda la jugada ¿Y tú que eres central? ¿Cómo te defines? ¿Eres de subir a rematar los córner o eres el típico central que se queda controlando la defensa y como último hombre? Pues hasta juveniles, mi entrenador que tenía, Raúl Díaz o sea, nunca me dejó subir a los córner siempre me dejaba defendiendo y ya a partir de que no me entrenó ya sí que me dejaban subir a los córner y bueno, algún gol de córner sí que he metido poco, pero justo metí gol en la Donosti Cup de córner pero no solo metí muchos goles ¿A qué equipo se lo marcaste? A un equipo de allí, de Euskadi Ah, bueno, digo, lo mismo se lo marcaste a un Madrid, a un Atleti o algo de eso A un equipo de allí, no me acuerdo cómo se llamaba y luego técnicamente no soy muy técnico pero por arriba voy bien ¿Y esta temporada cómo la estáis viendo? Bueno, pues como te he dicho, hemos empezado muy tarde casi estamos acabando ahora la pretemporada nuestra, como quien dice y ahora es cuando estamos empezando un poquito a despegar llevamos 7 puntos de los últimos 9 anteriormente habíamos perdido 2 o 3 seguidos, ¿no, Rodrí? Sí Y bueno, pues esperamos por lo menos quedarnos como mínimo a mitad de tabla y bueno, pues sí nos gustaría meternos entre los 5 primeros pero vamos un poquito tarde porque hemos empezado las terminadas ¿Y qué tal con el míster? ¿Qué tal con Fabián? ¿Nos da mucha caña a la hora de entrenar o da cuartelillo? Hombre, Fabián tiene mucho carácter, es muy gritón y siempre está pues cada vez que llegamos tarde te echa la bronca y a los jugadores que son muy contestones les dice cosillas y tal pero la verdad es que los entrenamientos están chulos no repiten, son entrenamientos divertidos Además que entrenáis 3 días a la semana Sí Eso es algo curioso porque no todos los equipos de tercera regional vamos, yo la mayoría de los equipos que conozco si se juntan para entrenar un jueves 10 es un milagro Sí, yo en 22 años es la primera vez que entreno 3 días O sea, para... ¿El año pasado también? No, el año pasado, bueno, algún jueves sí que entrenábamos Casi todo, sí Pero vamos, que a mí la verdad es que no me gusta entrenar tanto Fue una condición que puso el míster este año el que se entrenaba en 3 días porque, bueno, él es muy táctico tampoco mete... no mete entrenamiento muy pesado entonces se lleva más o menos bien Sí, que por ejemplo tenéis una victoria un domingo y a lo mejor el entrenamiento del día siguiente lo tenéis más relajado en plan charla y cosas así, ¿no? Este lunes hicimos un mundialito calentamos un poquito y tal hicimos 6 equipos y un mundialito, o sea, más tranquilo Luego el miércoles físico y hoy ya va a preparar el partido el domingo ¿Y qué opinión tenéis del grupo de la liga? ¿Cómo lo veis? Pues yo sinceramente lo veo un poco más flojo que el año pasado los equipos con los que nos hemos enfrentado veo... hemos enfrentado a los dos primeros y bueno, nos han ganado ambos equipos pero creo que el año pasado había más nivel que este año sin embargo el otro día sacasteis 3 puntos de un campo que es muy difícil de ganar allí pocos rivales ganan en la tierra de Santorcaz si vosotros el otro día sacasteis 3 puntos Además el año pasado teníamos mucho mejor equipo el equipo que teníamos el año pasado era para ascender vamos, mucho mejor equipo, que venía más rodado como te digo este año el equipo nuevo y allí empatamos y nos costó muchísimo empatar pero bueno, aquí nos salió el otro día el partido bien metimos un gol en la primera parte y luego nos hicimos fuertes atrás y salgamos de partida Bueno, ahora que ya hemos hablado del famoso terreno de tierra del Santorcaz ¿Qué opinión me podéis dar de esos campos? ¿Sois de los que os gusta? ¿Os da todavía nostalgia cuando jugáis? ¿Llegáis al campo y veis que encima sacan el mítico balón Mikasa? ¿Y qué pensáis de ello? No me da ninguna nostalgia Además la semana pasada entrenamos con los Mikasa y joder, se hacen duros para levantarlos La verdad es que son viejos recuerdos lo de entrenar en tierra y la verdad es que con el césped se juega mucho mejor Sí, Mikasa es un típico balón que como sea un partido de lluvia a la que saca el portero nadie busca el balón todo el mundo le deja votar No vaya a ser que... Sobre todo cuando eras crío me acuerdo que hacías las montañitas de tierra para poder con el balón elevarlo y tal Y es que... Si habías hecho una bola de barro del campo Sí, la verdad es que el césped artificial yo creo que ha mejorado que también se juegue más por abajo no tanto pelotazo y... Y vamos... Así de la temporada pasada que según me habéis dicho estuvisteis allí lidiando con los equipos de la zona alta ¿Qué partido me podéis decir que fue uno de los más difíciles? Y el que fue para vosotros el más... Pues la victoria más cómoda o... Por decirlo de una manera Difícil... Yo creo... Casi se me hace el de Santorcaz el año pasado Difícil como duro porque... Es lo que estamos hablando Al final jugar en tierra ya se hace muy pesado Y luego fácil y sorprendente a la vez fue el de Nuevo Bastán Que creo que ascendió... El Nuevo Bastán ascendió al final Sí, el Nuevo Bastán Y le ganamos allí 6-4 en su campo Íbamos ganando incluso 4-0 O sea que... Que fue un partido... Bueno, realmente es que nos salió un partido muy bueno Yo sé que es el mejor del vuelo que tengo De hecho ese partido creo que tuvimos un montón de bajas Y fuimos con lo justo Y iban líderes Y les íbamos ganando creo que 5-0 O 4-0 O sea que fue sorprendente ese partido Vale, ahora que como los dos 6 defensas Os voy a plantear una cuestión Que se la planteo a muchos defensas Si en un partido pongámosle que es Una ya en el último tramo final de la temporada Las últimas 5 jornadas Vale Que os estéis jugando algo importante Ya sea un ascenso o una permanencia Aunque en tercera regional no hay descensos Pero bueno, un ascenso, vamos a ponerle Y... Vais ganando 1-0 Vale Y uno independientemente, vale Sois el último hombre El rival os encara Y os regatea Y se va a quedar solo contra el portero Le hacéis falta sabiendo que os estáis jugando la roja A unas sabiendas de que os sacan roja Pero podéis evitar el empate del rival Sí, yo creo que se lo haría Sí, yo creo que también Si quedan pocos minutos Y vamos ganando 1-0 Primero la victoria antes que jugar al día siguiente Al fin de semana siguiente Sí, vamos Yo hablo de hacer una entrada No hablo de lesionar al rival Para nada Simplemente en una falta Lo que pasa que siendo el último hombre Se entiende que Si encara ya el portero Te van a sacar la roja casi seguro Yo creo que prácticamente nadie va a hacer daño Pero ir a hacer falta Evidentemente Pues si lo haríamos Sí ¿Habéis marcado alguna vez goles? Bueno, tú ya me has dicho antes Que le marcaste uno El lado de los ticapos Yo creo que 5 o 6 en mi carrera O sea que Muy poco Yo marqué uno la temporada pasada Y este año ya he marcado otro Así que Tengo 18 jornadas para Para doblar mi marca ¿Y este año tenéis algún objetivo? Como superar el objetivo del año pasado Los resultados del año pasado O simplemente disfrutar partido a partido Y ir viendo jornada a jornada Cuáles vuestras opciones reales Sí, yo creo que más bien Ir disfrutando partido a partido Porque ya te digo Este año estuvimos incluso a punto de nacer equipo Una semana antes de empezar la liga Éramos 10 o 11 jugadores Y lo que te he comentado antes Está complicado hasta hacer el equipo O sea que Bueno, al final Mira, ahora estamos novenos Empatados a puntos Con octavo y séptimo O sea que estamos ahí más o menos Para como empezamos la liga Podemos conformar Y ya te digo Si optamos a estar en puestos de arriba Pues fenomeno Me extrañaría mucho Que optáramos a subir Pero bueno Tampoco descartamos nada Pues a ver Viendo que a los equipos de aquí De Torrejoven Sobre todo a los de tercera regional Cada año varían los grupos Y hay unas temporadas Que os encuadran Con los equipos de tercera regional De Alcalá de Henares Y luego hay otros Pues como esté la temporada Que os encuadran Con los equipos de los pueblos Y algún filial De equipos de Alcalá de Henares Como puede ser El Espartales El Espartales ¿Preferís los grupos Con los equipos de Alcalá? ¿O preferís subir a los pueblos? Y todo eso Yo la verdad es que Bueno Yo he jugado Con pueblos Y con gente de Alcalá Y la verdad es que Prefiero Alcalá Aunque hay más rivalidad Porque siempre Torrejoven y Alcalá No se han llevado muy bien Pues prefiero Alcalá Por cercanía Luego Porque luego vas a pueblos Te encuentras allí Campos que no están Tan acomodados Como los que hay en Alcalá Y por preferir Prefiero Alcalá ¿Y de afición ¿Qué opináis Cuando llegáis a algún pueblo De estos que ponen los partidos A las 4 horas de la tarde Para que vaya todo el pueblo A ver el partido? Bueno pues Al final Ya tampoco es como antes Yo creo que antes Salmaba más trifulca Siempre Hay alguno Que da un poco más la nota Pero bueno Al final yo creo que En ese aspecto Te da un poco igual Ya no es como antes Sí Yo creo que ya Hay pocos pueblos Que lleven afición Sí que estuvo un tiempo Los Santos Santo Orcaz también También hubo El Toledo Olivos También llegó gente Pero ya prácticamente No hay mucha afición Así a nivel de equipo ¿Se puede decir Que sois una piña? ¿O simplemente Con los compañeros Tenéis la típica relación De venir Entrenar Y cada uno a su casa? ¿O sin embargo Por ejemplo Que hoy es viernes Que a lo mejor terminéis Y toméis un refresco Todos juntos? Eso es para los chicos Joder Pues bueno Este año Sí que hay muchos Del equipo Que son amigos entre ellos Que van a la universidad juntos Que son de toda la vida Colegas El año pasado Sí que se hizo un poco más De grupo Pero bueno Yo espero que Llegamos poco tiempo Juntos Porque prácticamente Del año pasado Seguimos Carlos Yo y Gaby Somos tres del año pasado Entonces es un equipo nuevo El grupo es nuevo Y ese que el que Pero que ha entrado ahora Pero vamos Que somos cuatro Pero bueno Ya hemos organizado La cena del equipo Para el 15 de diciembre Y ahí empezará el grupo A ser más grupo Claro A eso No todos los equipos Organizan eso La cena Entre todos los compañeros Y tal Sí Hombre La verdad es que Hay buena armonía Nos llevamos todos bien Y bueno Bien Bien Ya te digo A pesar del poco tiempo Porque llevamos Pero se lo está bien ¿Cómo estáis actualmente En la clasificación? Pues novenos Novenos Con 13 puntos Con 13 puntos Empatados con octavos Y séptimos El líder tiene 21 puntos Estamos a 8 ¿Y qué opináis Del rival de este fin de semana? Que jugáis contra el Esparta Lesbe Pues yo no los conozco La verdad Y no los he visto jugar El año pasado tampoco Coincidimos con ellos En el grupo Y no los he visto jugar Este año Así que la verdad es que No te puedo decir Nada Ahora nos contará un poco El míster Cómo son Y a qué vamos a jugar Pues lo que ha contado Fabi Dice que son chavales jóvenes Que llevan toda la vida Jugando juntos Y que Y que bueno Que nos van a dar guerra Aunque lleven 6 puntos O 9 puntos No sé cuántos llevan Que los resultados que llevan No son como el juego Que realizan Sí Tiene toda la razón vuestro míster Porque yo Conozco al míster Del Espartales Son La mayoría del equipo Estaba ya El año pasado En otro equipo Y sí que es verdad Son todos chavales Del mismo barrio Y llevan Desde niños Jugando juntos Los unos con los otros Hay muchas veces Que es lo que tú dices Aunque lleven 6 puntos No te puedes fiar Porque es gente Que juegan de memoria Llevan conociéndose Toda la vida Saben a quién Tienen que darle balones Y todo ese tipo de cosas Sí Será un partido No le darán guerra A los abuelos Será un partido disputado Bueno pues más o menos Para ir terminando Y que podáis Trabajar ya con el resto Del equipo ¿Sabes? Para que no Os eche mucho La bronca al míster A ver si no nos va a convocar Os voy a hacer así Una serie de preguntas Así a los dos En plan nivel personal ¿Sabes? Como por ejemplo ¿Cuál es vuestro plato De comida favorito? Pues los huevos fritos Los huevos fritos Con salchichas Yo no sé Un buen arroz Con bogavante o algo así ¿Un sitio donde os guste Iros de vacaciones? Al polvo A mi excusa de arroz A Cádiz Santí Petri ¿Preferís playa o montaña? Montaña Me gustan las dos cosas Vale ¿Qué preferís? ¿Ver una buena película O leer un buen libro? Ver una buena película Yo también ¿Y de qué género la película? De thriller De thriller A mi de aventura Vale Un coche Una barca de coches Que os guste Como si decís El vuestro propio BMW BMW también está bien Vale Vale ¿Un jugador de fútbol Al que Os asemejéis? Albeloa El cono Pues yo que sé Un poco de calidad Pero duro Pues sí Yo un poquito de Albeloa No sé Así de central es O sea Mi ídolo por ejemplo Ha sido Fernando Hierro Pero no No tengo la calidad Que tenía Hierro Ni los goles que he marcado Sí pero tienes muchos años Encima en el mismo club ¿Está bien? Sí Valdano 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 Vale ¿Y un jugador de la actualidad Que sea vuestro ídolo? Disco Disco Ahí coincidís ¿No? Sí Ahora mismo es mi ídolo Vale Ya que me habéis dicho Que sois más o menos No tenéis la típica edad Como todos los jóvenes ¿Un sueño que tuvieseis Hace años Futbolístico? Pues bueno Yo jugar Cederado quizás Que bueno Ya no pensaba Que iba a jugar Cederado Nunca Y bueno Se me presentó la oportunidad El año pasado Y mira Lo intenté y lo conseguí O sea que Un sueño cumplido A mí para mí Un sueño sería Jugar con la plata En segunda regional Yo que Porque sí que gané La liga con la plata En cadetes Pero justo como era de segundo No pude jugar en la división Que ascendimos Entonces Siempre jugué en la última división Con la plata Y me gustaría jugar En alguna división Más alta que la última Si llegase la última jornada Y os jugaseis Un ascenso ¿Harías alguna promesa? En plan Si ascendemos Me rapo O algo así No Eso de raparse No creo Porque si no La mujer no Te rodríamos Tradicional Yo no Yo no sé Pero sí que seguramente Os daríais una buena fiesta Si consiguesseis ascender Una buena fiesta Sí Una borrachera Nos cogeríamos No sé yo Sí porque no habéis vivido Ninguno Ningún ascenso Sí yo un ascenso Pero cuando era cadete Claro que no es No es lo mismo No es lo mismo Vale 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 Bueno pues ya poquito más Ya simplemente eso Agradeceros que habéis estado aquí Un ratito con nosotros Y nada Desearos mucha suerte En lo que queda de temporada Que sigáis dándole duro Que sigáis consiguiendo Los resultados Que os propongáis Y nada Que os vaya muy bien En el resto de la temporada Muchas gracias Gracias a nosotros Gracias a nosotros Gracias a nosotros